Muy buenas a todos, perjines y perjines estamos aquí en un nuevo video Y esta vez estamos en la otra serie que nadie conoce, episodio 2 Y bueno, nos quedamos en esta parte, aquí en la mina Eh, ¿está lloviendo? Bueno, no importa Nos quedamos en esta parte aquí en la mina Y bueno, si notan algo diferente al episodio anterior Es que me he descargado el resource pack de Faithful Que ya lo han sacado para la 1.9 Así que, pues hombre, también es algo de agradecer Que saquen un, 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 ¿cómo se llaman? Un resource pack para una versión actualizada, ¿no? Es algo de agradecer Y bueno, ¿qué es lo que hice? Que ya dije que en esta serie no va a haber cortes Que me la voy a tomar un poco por relax Muy bien, ¿qué es lo que hice? Pues básicamente lo que hice fue recolectar todo el hierro que había Ya me hice mi armadura de hierro Tengo 30 lingotes extra Tengo la espada de hierro por aquí Cuando se me acabe la de piedra la voy a usar Tengo el pico de hierro, tal y cual, tal y cual Muy bien, a ver Vamos por acá Ya digo, los videos de esta serie van a ser de 25 minutos No me quiero exceder tanto Así que, bueno Todo a su tiempo, todo a su tiempo Voy a ver si me dejé alguno que otra cosa por acá No voy a hacer la de malas Vamos a ver Ok, carbón Voy a ver el carbón Aquí está ¡Uy! Oigo una vaca ¿Soy solo yo o oigo una vaca? Como no importa, a ver Muy bien, creo que por aquí no he explorado mucho Porque aquí hay un poco de hierro No, no me dan ganas de explorar aquí, sinceramente No me dan, no me dan muchas ganas Vamos a ver por acá A ver qué hay Hola Dios, qué satisfactorio es tener dos manos En serio Es que, o sea, Dios Mira qué hierro Es que es una experiencia totalmente diferente A ver Qué hierro Genial Dios, y es que encima con la música de Minecraft Te relajas más O sea, Dios Muy bien Oigo en Enderman Aquí está Muy bien A ver señor Enderman, usted va a morir Pero primero Ahí está, muy bien Me voy a poner aquí Aquí Y ahora sí ¡Ey! Venga acá A ver Ahí Y ahora sí Placa Tenga 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 Moré Venga ya, moré Wow Ey Pues se fue Se acaba de ir ¿Le habrán mejorado la inteligencia artificial? No creo No creo que hayan mejorado la AI Pero bueno, no importa Yo creí Ender Pearls O igual ahí lo maté Solamente que no sé, ¿no? No sé, es que Minecraft es muy extraño Bien Aquí más hierrito Lo agarramos Muy bien Muy bien, está lloviendo Los bugs Está lloviendo Así que no me interesaría salir de momento Porque no sé Es que es Aparte de ser molesta la lluvia Te da lag Así que no me interesaría Ahorita mismo salir Muy bien O hay una vaca Que hace una vaca en el medio de una mina Dios En serio Bien Debería pensar seriamente en dejar Minecraft Es que este juego es muy, muy loco Vamos a ver Muy bien, aquí no hay nada Pero por si acaso No No, no Pues no Un poquito más de hierro ¿Cuántos hierros tenemos? Por 19 de hierro Dios mío Dios mío A ver Vamos a quitar esto ¿Nos llevamos el hongo? Vamos a dejarlo aquí Muy bien Excelente Perfecto Muy bien Yo diría que hasta aquí ya está bien O sea, la mina yo digo que ya está más que finiquitada Vamos a caminar por aquí Muy bien Se quita un poco más de carbón Nada más para llevarnos Porque luego, quién sabe Mejor que sobre a que falte Muy bien Hmm Pues nada Vámonos de aquí Y ahora sí que sí Vamos a buscar Un buen lugar No sé si sonará eco En la grabación Creo que no Porque tengo la ventana abierta Así que Bueno Eso ya lo veremos Muy bien Uy 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 Se me olvida Se me olvida Se me olvida que esto todavía no está Del todo calculado para mí Muy bien Es de día Eso es bueno Lo que tengo que hacer es buscar comida Eso es lo que tendré que hacer Comida Es que Dios mío Es que me estragó Buscar ovejas Buscar ovejas A ver Vamos a buscar ovejas Y vamos a cortarles la lanita Muy bien Así que vamos a hacer las tijeras Uy que bueno que no han cambiado El crafteo de las tijeras Dios mío Ehm Muy bien Pues tenemos las tijeras Ahora vamos a buscar ovejas Porque Necesitamos ovejas Muy bien Igual aquí me hago la casa Igual aquí me la hago Sí, sí, sí Yo digo que me la voy a hacer aquí Es un buen lugar Se ve bien Se ve bien el lugar Se ve estéticamente bien Lo que no veo son ovejas Es lo que me extraña de Minecraft Y la música ¿Qué pasó con la música? ¿Por qué? Uy, caballos Uy, uy, uy Planicie Uy, calabaza Dios mío Ya, ya está Aquí, aquí en la casa Aquí va a ser la casa Avedul Dios mío Qué recuerdos Pues nada Aquí va a ser la casa Lo voy a marcar con Una torre de cobblestone Y con dos de diorita Ahí está Un, dos, tres Y ahora Uy Muy bien Por favor Vean los corazones Dios mío Es que esto es magnífico Esto es increíble Muy bien Pues No veo ovejas Dios, en serio Me voy a volver a pasar Un día entero Sin ovejas Sin cama No me digas esto Dios, qué asco Bueno pues Si tenemos que ir a cazar Arañas Arañas Muy bien Otra vez la carga de chunks Por allá Muy rica Hmm Hmm Pollos Bueno, igual en la sabana Y ovejas Vamos a averiguarlo Caña Caña de azúcar Muy importante La caña de azúcar No la llevamos Ahí está Excelente Ovejas Dios mío Y las ovejas Qué les pasa Que el señor Minecraft Ahí están las ovejas Ahí están las ovejas Muy bien Ya tenemos cama Genial 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 Muy bien Vamos a trasquilarlas Que por cierto Ayer me trasquilaron a mí Me quitaron toda la melena Me quitaron el pelo O sea Me tuve que ir a cortar el pelo Muy bien Muy bien Ya está La verdad La verdad Da un poco igual Que me tenga lana De distinto color Muy bien Una Solo ¿Sabes? Muy bien Voy a explorar un poco más por acá A ver qué hay Nada Nada pues nos vamos Que ya le creció Pues ahí está Muy bien Genial Claro Por un momento pensé que era de cuatro Esta caña de azúcar Muy bien Vámonos de regreso a nuestro lugar feliz A nuestra Lugar de construcción La verdad Extraño Extraño mi otra serie Extraño Para dónde voy Extraño el otro mapa El del 1.8 Lo extraño demasiado La verdad Igual ya hago un episodio especial De Recordando 1.8 O yo qué sé Y a ver qué hago Tenía muchos proyectos planeados Para Esa serie Pero por cuestiones del strike Y de todo eso Que ya ustedes saben Que estuve en 6 minutos Digo 6 minutos 6 meses Sin Sin poder subir videos De más de 15 minutos Pues eso Me quitó mucho tiempo de la serie 6 meses en total Así que Uff Dejé muchos proyectos Que estaba haciendo ahí En stand-by Así que Tendré que ver qué hago Muy bien Pues ya estamos aquí De regreso Muy bien Ahí está el caballito Ahí se ve Muy bien Tenemos setas Por si acaso Sabes Por si acaso Nos falta la comida Pues ahí tenemos setas Muy bien Pues vamos a empezar A hacer aquí la casa Vamos a empezar A hacer aquí la casa Ya que tenemos Buenos materiales Tenemos mucho carbón Así que Por el carbón No me Vaya No me muero Muy bien Vamos a poner Tres hornos Tal que aquí Aquí ¿Sabes? Tetris Tetris Muy bien Tengo que pensar En qué podríamos hacer Para la casa ¿Sabes? Porque no tengo No tengo tanto material Y eso molesta un poco Muy bien Molesta un poco No tener materiales Pero bueno Es lo que hay Bien Ahí está La camita por aquí Bien La cama La voy a poner Aquí Ahí está Y Vamos a hacernos Aquí los cofres Ahí está Dos cofres Genial ¿What? ¿Lo oyeron? Dios Es que todo tiene Diferente sonido ahora ¿Qué pasa? Muy bien A ver Suena como Lo escuchen Es como un poco más Nítido el sonido Es como un poco más Nítido el sonido Cuando se cierra A ver Ya arreglaron este bug Vamos a ver Sí Ya lo arreglaron Era un bug visual De la cama Que en uno de los costados Estaba así como todo Estaba con un poco de down Pero bueno Creo que ya lo han arreglado O por lo menos Yo no lo he visto ¿Qué es eso? Por lo menos yo no lo he visto Así que Va Vamos a dejar cosas aquí Cosas que Ahorita mismo No vayamos a usar Muy bien Genial Y vamos a poner A cocinar Un poco de yer ramen Ahí está Vamos a dormir Wow Genial Se ve como el escudo Tiene Ahí está Tiene una agarradera Vaya Eso es un detalle A ver si se alcanza a ver Ahí está Lol Pues no lo había visto Vamos a verlo más de cerca Uy 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 Ah Ahí se ve Ahí se ve Hombre Pues esto es Es un detalle Que No lo había notado Hasta ahora no lo había notado Muy bien Vamos a agarrar esto aquí Y en lo que se hace el hierro Vamos a por un poco De calabalaza De acá La calabaza Hola Un poco por la calabaza Y vamos a cortar madera De una vez Vamos a empezar a cortar La maderita Para ya tener un poco más De variedad de madera Porque aquí No sé que venga mejor La madera de abedul O la de roble Yo diría que es mejor La de roble La de roble Es un poco más estética Pero como tenemos Abedul nada más Sabes O sea No tengo más opción Tenemos abedul Y ya está Así que vamos a cortar Un poco de madera De abedul Me gustaría poner nubes Me gustaría Poder Poder Poner nubes O sea Porque esto es como Que muy solitario El cielo Solo está el sol El sol Está ahí Todo Pobrecito Muy bien Vamos a romper un poco más Aquí de la abedul Vamos a gastar Toda la hacha Ya Vamos a gastarla Y luego No vamos a hacer una De hierro De hierro Iba a decir de diamante Pero es que No estoy en mi No estoy en mi otro mapa Dios Que recuerdos Que recuerdos Muy bien Ya digo Que esta serie Va a ser un poco más De relax Un poco más De llevarla tranquilo Así que No me apura nada Es que No me apura nada Y pues Voy a checar Voy a checar servidores En pvp Para Pues para entrenar Un poco Mis técnicas Tácticas Del pvp Porque Pues oye Tengo que adaptarme Al nuevo método De minecraft Que bueno Yo digo que me voy a adaptar Dios mío Ey Voltea Ey Voltea por favor Voltea Amiguito Oh Bueno Lo que voy a usar Para la miniatura de video Bueno pues nada Ya ni modo Muy bien Aquí Dios Que por un momento No hay un colapso mental Ahí que decía O este o este Muy bien Pues nada A ver Ah si Entonces tengo que checar servidores pvp Para minecraft Porque o sea No me voy a quedar solamente en survival Ya saben que a mi me gusta mucho La acción En player vs player Y pues oye También para eso está cubecraft Pero eso es para la versión 1.8 Creo que también no lo he actualizado Para compatibilidad Que hombre Es que Si me acostumbro A la 1.9 En la serie Y me voy a la 1.8 Para jugar pvp Luego me desacostumbro A la 1.9 Y es que es algo Bastante trambólico Es algo muy Muy fuerte Muy bien Toma Vamos a matarle una vez Ven acá Ven Ahí está Muy bien Uy que justo ¿No? El hacha ya se rompió Muy bien Aquí tendría que poner tierra Muy bien Vamos a hacernos entonces Un hacha Y una cubeta Un hacha y una cubeta Muy bien Siento un poco extraño El Crafteo Será porque no No he estado jugando Mucho tiempo en minecraft Actualmente No estoy jugando tanto Solamente es La serie Y ya está Oh Dios mio Es que cuantos sonidos nuevos A ver Escúchenlo Al agarrarlo es uno Y al dejarlo es otro A ver si lo dejo en algún lugar Wow Pues tienen muchos sonidos diferentes Dios Es que esta actualización Es muy grande Ahí está Muy bien Por si no se sabían esto Mis estimados amigos Nuevos De minecraft Esto es un truco Ya bastante viejo Que se usa pues para quitar Para quitar hierba Para evitarte el tiempo de estar Ahí con la mano Quitando hierba Tras hierba Pues te agarras una cubetita Con agua Y ya está Quitar hierbita Quitar todas las cosas Que no te Que no te sirvan De ayuda Bien Ahí También es Es que te ahorras tiempo De una manera increíble Te ahorras mucho tiempo Te ahorras mucho tiempo Y si llevas dos O sea Si llevas una en una mano Y otra en otra Pues mucho que mejor Juego de botellas Que digo Juego de cubetas Muy bien A ver Es interesante Llevar aquí una cubeta Y en la otra mano Tu mano principal Es muy raro Tienes ahí No contaba con ello Muy bien Eso ahí Esto por acá Genial No sé que quiero hacer En esta serie La verdad Si quiero ser un poco más técnico O quiero ser un poco más De construcción Es interesante esta lección O es O es ser Una serie técnica O hacer una serie De construcción O sea De Hacer Construcciones acá Todas épicas Claramente Con su tiempo Porque No me voy a llevar Un episodio Para ser Yo que sé La mansión De la reina de España Digamos No O sea Todo su tiempo Me voy a llevar Como 20 episodios Si quiero Muy bien Excelente Pues nos queda tiempo Nos quedan 7 minutitos Para que sean La regla de 25 minutos Muy bien Tenemos entonces esto Y yo diría que Lo voy a tirar Por aquí Fuera Oxey Daisy Hombre Oxey Pues Te voy a guardar Porque nunca se sabe Cuando necesite tinte Porque en la serie pasada Estaba muriéndome por tintes Y no encontraba nada Muy bien Yo digo que voy a usar La espada esta de aquí La voy a usar ya Para acabarmela Y pues No No la voy a usar No la voy a usar No, no la voy a usar Muy bien Bueno Tengo que irme a buscar Un poquito de roble Vamos a ir a buscar roble Si vamos a ir a buscar roble Tengo tiempo Hay ahí roble Muy bien Vamos a ir a buscarlo A atalarlo Y pues Si nos salen Un poco de De estos Retoños De los Saplings Pues ya Lo agarramos Y nos hacemos Nuestro cultivo de robles Cultivo de robles Es algo que nunca pensé Que iba a decir Cultivo de robles Es que es muy triste esto Muy bien Recuerdo en minecraft Mis primeros días Cuando Yo pensaba que hacer Un cultivo de todo Era Era lo máximo Es que Me hacía mi cultivo de roble Mi cultivo de abedul Mi cultivo de trigo Y es que encima Me lo exageraba Porque me hacía Unos cultivos bien grandes Que al final No terminaba usándolos Uy No terminaba usando Los cultivos Y al final Ahí se quedaban Y me iba de ese lugar Y luego Ni siquiera podía volver Porque no me acordaba Donde los había dejado Es algo interesante Como de ser un noob Pasé a ser Alguien que se organiza Y pues la verdad Sigo siendo un noob Pero bueno Este juego me tiene viciado Muy bien Minecraft Es que minecraft Se va a acabar Se va a acabar minecraft En cualquier momento Y cuando llegue ese momento Mi vida va a ser como que ¿Y ahora que subo? Bueno la verdad Hay muchos juegos para subir Pero O sea Ustedes entienden Mi canal Es básicamente minecraft Desde mis inicios He subido minecraft Y es que es algo Que no No puedo acabar En mi mente Pero bueno No importa Del tiempo al tiempo Dios mío Esto es un mensaje subliminal Por si alguno No lo entiende Es una marca de autos Que empieza con la letra Che Minecraft Es que minecraft Para mi que notch Y dinnerbone Y todos ellos Tienen una camioneta De estas Dios mío Muy bien Ay gracias La música Dios mío Que bueno Muy bien Es que ya no había Escuchado la música Ya estaba como que Muy solitario esto No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? No sé ¿Qué estuve haciendo ahí? Muy bien Nos quedan cuatro minutitos Vamos a plantar Un poco por acá Los robles Muy bien ¿Cuántos son? Dios Es que De tantos años Bueno Muy bien De tantos años De estar aquí Es que ya me he acostumbrado A las medidas Porque supone que Por cada sapling Son como mínimo Tres de espacio Para Para que crezcan bien O sea Para que crezcan Más rápido Y es que lo hice inconscientemente Ni siquiera lo conté Pero bueno Vamos a hacer que crezcan Ahí está Muy bien Genial Muy bien ¿Sabes? Es interesante Como Como Un mod Puede cambiar La perspectiva De Minecraft Es que En la serie De crash landings O cualquier mod Básicamente Que te cambie Algo Que tú haces manualmente Que te lo haga con una máquina O yo que sé Es que te cambia Tu manera de ver Minecraft Porque es que Es que Esto lo haces tú Y dices Esto me costó trabajo Pero lo ves con una máquina Y dices Hombre me costó trabajo Hacer la máquina O sea Craftear la máquina Pero ahora no me cuesta Trabajo hacer esto Y es como que Más satisfactorio para ti Hacer esto Por tu cuenta ¿No? En vez de que una máquina Con energía Lo haga Wow Oye No me había percatado De que ahora Puedes ver tu cuerpo Creo que Antes Creo que se podía ver Tal vez No lo sé Creo que no se podía ver Antes tu cuerpo Oye ¿Qué pasa? Que no No caen saplings Ahí está Ah no Es una semilla ¿Qué pasa? No caen saplings Minecraft Estás un poco mal ¿Qué te pasa? Un pantano Un pantano Es interesante el pantano Igual hipodoc Oye Oye Si hipodoc Hacer slimes Uf Uf Uy calamar Calamares Vamos a por los calamares Porque nunca se sabe Cuando necesites Un poco de tinte negro Oye Estaban aquí Ah míralo Hola Toma Ahí está Es que cuando menos Cuando más Necesitas un calamar Nunca aparecen los malditos Y es que están ahí Como que Muy bien Por lo mucho Es interesante Esta sit Esta sit Es interesante Porque no sé Es que Tienen todos los biomas Muy cerca Tiene la sabana Tiene el bosque de bedul Tiene el pantano También Es que Minecraft Ha cambiado Su Su Generación de mundo Desde hace ya La 1.7 Creo Y ahora Creo que Los biomas cálidos Aparecen cerca De los biomas cálidos No era como antes De que te encontrabas Un bosque nevado Un Un Bosque de encinos Y Un bloque después Te encontrabas un desierto Es que no No tenía sentido Que por un bloque De división Estuvieran esos dos biomas No es algo lógico No es que Bueno Esto ya es un poco más Realista Igual hago mi casa De esta madera No sé Tendré que ver Tendré que ver Todo su tiempo Todo su tiempo Pero de momento Estamos así Con Nuestra pequeña base Vamos a ver si cayeron Saplings Ahí están Ahí están Ahí están Dámelos Muy bien Ahí está Muy bien Genial Y pues eso Tendré que ver Como hago la casa Voy a hacerme una pala Ahí están Y tendré que ver también Los servidores Para ver que tal Como van los servidores Voy a quitar esto Eso es para hacer Lo último del video Ahí está Muy bien Y pues ya me quedan Unos cuantos segunditos Así que bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Pues nada He encontrado La casa El lugar donde va a ser Nuestra casa Que la pienso hacer De madera de roble Y de roofer forest De acá La pienso hacer De esas dos maderas Y de piedra Obviamente Para que quede un poco Más estético Y bueno Pues nada Esto ha sido todo Y Recuerda que me puedes De hacer feliz el día Ya sabes como Aquí abajo Es el de casual Y es suscripción Color roja Que trata de madera del día Y pues nada Nos vemos En próximos videos Adiós Y recuerda Que me puedes seguir En mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Los enlaces Y el nombre del Twitter Están abajo en la descripción Del video Y pues nada Nos vemos En otro video Adiós Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!